Victoria con susto incluido de la Real Sociedad en Talavera de la Reina en la primera ronda de Copa para avanzar al bombo de la segunda ronda que será ya en fechas de Santo Tomás. Vamos a puntuar uno por uno a todos, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los rinconeros, a todos los churiurdings que estáis viendo este vídeo. La Real ayer ganó en su arranque Copero en el inicio de la aventura Copera 2022-2023 que ya iremos hablando si os interesa tanto como otros años, habiendo este año ahí la opción Europa League o la tenéis un poquito aparcada en vuestro cajón de ilusiones, pero bueno, la realidad es que la Real ayer ganó y goleó al Cazalegas, al débil Cazalegas que mostró muy poquita oposición. Yo no estoy de acuerdo con lo que Imanol y algunos jugadores han querido decir de que hizo un esfuerzo enorme el Cazalegas, un partidazo brutal, no estoy de acuerdo. Partidazo brutal de un pequeño fue el que hizo el Bea-Saint contra el Sporting. Ayer Cazalegas está defendiendo replegado, que era prácticamente lo único que podía hacer porque no conseguía dar tres pases en salida para generar nada y está muy replegado y en una llegada con un centro lateral sin ni siquiera haber una buena entrada a remate marca un gol cuando la Real más relajada estaba y listo. Para mí no peligro en ningún momento la victoria de la Real pese al empate y lo cierto es que el rival era muy débil. Un honor para ellos que consiguieron empatar el partido, pero el rival era muy débil. Ayer la Real empieza bien con un equipo lleno de suplentes, lo intentan varios futbolistas, otros dejan a deber y al final se relaja en la segunda parte dejando de atacar y al final cuando vas 0-1 y dejas de atacar te puede pasar esto. En Sevilla no pasó, pero aquí sí te pudo pasar. Tuvieron que salir Sorlot, Bryce y Merino para resolver el partido en tres minutos con tres golazos. Incluso pudieron ser otros dos más mínimo y nada, la Real avanza de ronda y vamos a apuntar a todos. Pero antes os tengo que pedir que nos sigáis en redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Twitch donde vivimos el partido, ya el último de este tramo, donde seguiremos haciendo directos de otras cosas. Y donde hablaremos, entre otras cosas, de la renovación de Imanol Aguacil, que sí, justo cuando he empezado a grabar el vídeo, se ha hecho oficial. Imanol Aguacil hasta 2025, notición del que hablaremos en otro vídeo. Vamos a empezar por Andoni Zubiaure, que debutó ayer con la Real con 25 años y tras 41 partidos en el banquillo, en total, en todas las competiciones, con el club Churiurdin, con el primer equipo Churiurdin. Debutó ayer y no fue su mejor tarde. Es un partido trampa para él porque en teoría no va a tener nada de trabajo y la que tiene, si no la para, se le va a mirar con lupa, que es lo que pasó. Le voy a poner un 4,5 suspenso, otros 4,9. Me duele mucho suspenderle porque tenía muchas ganas de verle y de que se merecía esa oportunidad, de que se consagrase esa oportunidad. Me apetecía mucho, pero la verdad es que se le vio nervioso en algunos momentos y en el gol yo creo que puede hacer un poquito más. En otra acción casi se cae también cuando va a rematar. Y claro, cuando tienes una participación y te mete en gol el cazalegas, pues lo siento mucho, pero tiene que ser suspenso. También suspende el lateral derecho Alex Sola, al que se le vio muy débil, muy poquito creativo, igual que en Sevilla, y poco profundo. No se le vieron intenciones de meterse mucho hacia adentro, de sacar buenos centros, de buscar tiro, etcétera, etcétera. Y en defensa, en la acción del gol y en la previa, está bastante débil, dejando mucho espacio. Le voy a poner un 4,5, Votos un 4,24. Sola también suspenso. También se libra, y no hay dos sin tres, Arit Elustondo. Tampoco se libra, mejor dicho. Al que voy a suspender con un 4,5, Votos con un 4,52. Otro partido en el que Arit sale en fotos de acciones del rival. El cazalegas llegó básicamente dos veces. Una, mediante un balón largo, en el primer tiempo, que Arit no está bien en la disputa, va el balón hacia atrás, no está bien comiéndose el amago del defensor, se mete hacia adentro, y acaba con balón a las manos de Zubiaurre. Luego en el gol, no salta bien al centrador, deja muy débil, y es que hay que suspenderle. El nivel de Arit no está siendo bueno, era un día para... Tenía que jugar él, porque ya a modo de castigo, entre comillas, es un partido que seguramente algunos de los pesos pesados pues ni querrían jugar, probablemente. Yo creo que tenía que jugar él, y no lo hizo bien, la verdad. Estuvo mejor, bastante mejor, su compañero de zaga, Igor Zubeldia, que le voy a poner un 6, Votos con un 5, con un 14. Es verdad que parece que sale él en la foto del gol, y en la foto anterior, en la ocasión que remata solo el del cazalegas, porque le pasa por detrás, pero las dos acciones son responsabilidad de Rico, que son los que estaban marcándole al tío. Entonces, para mí Zubeldia está bien con balón, está bien al corte, evitando cualquier tipo de contra, muy bien, evitando cosas complicadas, y voy a poner un 6 simple. Cerramos con Rico, que me gustó mucho su partido, salvo, mucho, entre comillas, contextualizándolo en el partido que era, salvo la acción del gol y la acción previa, por eso le he bajado, no le podía suspender porque no me parecía, pero le voy a poner un 5, Votos, un 5, con 67. No sé si es culpa del todo suyo el gol y la otra, porque sí que cierra bien, ve que hay un jugador libre y cierra. Claro, deja libre su zona y su par, que es el que termina metiendo. Pero bueno, es verdad que duda ahí, le voy a bajar un poco, no del todo, porque decidió una cosa que podía haber estado bien, pero no lo estuvo. Al centro del campo pasamos con Ander Guevara, que es una de las notas que más me extraña, porque la habéis suspendido con un 4, con 81, y a mí me gustó. Yo le voy a poner un 6, su primera parte es muy buena, muy, muy buena. Era el que más metido estaba en el partido, yendo a todas las disputas, a todas las segundas jugadas, a todas las caídas para parar el juego, para no haber contras, moviendo rápido, con buenos pases de primeras, rasitos, tensos. Es verdad que en la segunda se diluye un poquito, aparece un poquito menos, sobre todo ya cuando entran los figuras, pero para mí, como para un 6, es suficiente. Vosotros lo habéis suspendido con 4, con 81, bueno, es respetable. También habéis suspendido, y yo tampoco le he suspendido, a Beñat Turrientes. Aquí le habéis puesto un 4, con 52, y yo le he puesto otro 6. Empieza a dubitativo, pero termina mejor, bajo mi punto de vista, hasta que termina siendo sustituido, llevando ya el peso en el ataque, buscando incluso el tiro lejano, asociándose con Navarro, con Marín, con Illarra. No me pareció mal. Es un partido en el que Turri tenía que jugar, tenía que reivindicarse, porque había caído puestos en la rotación. Le habían pasado Guevara, le había pasado Illarra, le había pasado Navarro, le había pasado Marín, y era un partido necesario para él. Yo creo que le vino bien, para mí no lo hizo mal. ¿Qué pudo hacer más? Estoy de acuerdo, pero no lo hizo mal, le voy a poner un 6, vosotros un 4, con 52. Pasamos a Sier y Arramendi, el capitán, que volvió ayer al 11, y que a mí no me disgustó en absoluto. Le voy a poner otro 6, vosotros un 5,1. Parece que estoy dando notas altas, pero al final ninguna pasa de 6 por ahora, o sea, para que veáis. Yo creo que la verdad, la primera parte, empieza muy bien, y luego va bajando poco a poco el ritmo, y dejando de atacar cada vez más, pero hay llegadas. O sea, el problema para mí es la segunda parte, más que la primera. En la primera están bien, y son los que jugaron. Bueno, yo el 6 se lo mantengo, estuvo bien y Yarra, y vosotros un 5,1. El siguiente es Robert Navarro, que jugó en banda derecha, porque la Real jugó con 4-3-3, y se le vio muy bien. Lideró el equipo absolutamente, y por eso le voy a dar un 7,5, vosotros un 7,05, y yo le voy a convertir en el MVP del partido, para mí se lleva el rinconazo de oro del día. Sí, Soros metió dos goles, sí, Bryce revolucionó el partido jugando andando, sí, pero Navarro jugó en el tramo con los suplentes, y lo hizo muy bien. Marcó su gol, nada más empezar el partido, que tiene su dificultad, encarar, recorte hacia adentro, zurdazo desde la frontal al palo corto, golazo, lo volvió a intentar la siguiente, se la paró Machuca, y siguió intentándolo constantemente, por fuera, por dentro, y demás acciones, rompiendo la espalda de la defensa. Lo hizo todo, es un jugador tremendo, que tiene muchísimas cosas, y que a mí, ayer, es el de los pocos que sí cumplió lo que tenía que hacer en un partido contra el Cazalegas, contra el nivel del Cazalegas. Lo hizo muy bien, y para mí, sigue escalando posiciones en la plantilla. Vamos a la banda izquierda, donde jugó Pablo Marín. No es un futbolista de banda, no es un futbolista de banda cambiada, y se le notó eso, pero aún así lo intentó constantemente, y por eso le voy a poner un 6,5, y otro es un 5,38. Estuvo mejor al principio, que al final, yo creo que se entendió bien con Rico en el inicio, intentó jugar por dentro, con Illarra, buscar a Carricka en la ruptura, el pase de exterior que le mete al delantero es brutal, lo intentó también con algún tiro tímido, pero no estuvo mal, a mí no me disgustó, también pudo hacer más, pero no me disgustó. Y vamos ya, para cerrar el once, con la nota polémica del día, que es la de John Carrickaburu, delantero del Bastán, que necesitaba jugar, que necesita el gol, se le vio incluso ansioso, en las que tuvo, con rabia después de no materializarlo, y que fue sustituido muy prontito, por Sorrod, cosa que yo personalmente no entendí, podías haber metido a Sorrod, y dejar a Carrickaburu, y luego ya, al final, si ves que no funciona, pues quitarlo. Era un día para que Carrickaburu jugase todo, y que intentase meter, que le pusieran balones, no hubo demasiados balones a Carricka, es verdad que él buscó acciones, que no suele hacer, como las rupturas a la espalda, que las hizo muy bien, la verdad, pero claro, se queda luego un poquito corto, se quedó sin marcar, vosotros habéis sido durísimos, le habéis puesto un 3,57, yo no lo voy a hacer, le voy a poner un 5, ¿por qué? Porque creo que ante la adversidad, adversidad, entendiendo por, que no le encontraban los compañeros por dentro, a recibir, y no había centros para que él rematase, él intentó buscarse las suyas, con rupturas, etcétera, moviéndose por el área, y aunque no lo hiciera del todo bien, la nota es un 5, no es un 8, creo que merece por lo menos el aprobado, con lo que intentó, y lo que tuvo, tuvo una acción muy clara, que el desmarque es muy bueno, tenía muy bien tapada la portería del portero, yo creo que podía haberla metido, pero no la mete, la tira afuera, pero bueno, para mí, como para un 5, sí que fue. Entraron los cambios después, doble cambio primero, con Alexander Sorloff, que marcó un doblete, y pudo marcar otros dos, por lo menos, 7,5 le pongo a Sorloff, por otro es un 7,71, es el MVP para vosotros, y es que entró, y en un momento ya, desatascó el partido, el primer palo que tanto pedimos, fue el primer gol de Sorloff, clarísimo, buen centro de Bryce, la pone, y Sorloff ataca el primer palo, y marca gol, el segundo es a la contra, moviéndose bien entre la línea defensiva, que estaba dejando espacios, se va solo, y define perfecto ante el portero, sin dudarlo, con la zurda, luego tiene otra similar, un poquito más escorada, que la para el portero muy bien, y casi entra después, pero se va afuera, y luego tiene la famosa jugada, por la que seguro que se le estará criticando mucho, que en un balón centrado por Maguna, creo que es, y ante, con todo, por la facilidad del mundo, digamos, le pega al larguero, y creo que le pega fuerte, a los balones, porque el otro día también, cuando le pega contra el larguero, no sé cuánto fue en la noita, creo que fue el Valencia, estaba cerca también, pero bueno, oye, dos goles para mí, es un jugador tremendo, que está enrachado, y que está metido, o sea, que es que le da igual, como digo en la retransmisión, que sea el Cazalegas, el Manchester United, o los Globetrotters, está enchufado, y juega bien, y encima aporta en goles, entró junto a él, Bryce Méndez, al que también le voy a poner un 7,5, y otro es un 7,38, creo que no hizo ni un sprint, andando, desatascó el partido, con múltiples pases buenísimos, asistencias, etcétera, 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 determinante, un día más, en el resultado, veremos si esto le sirve, para que paréis al parón, con mejores sensaciones, y volver con aún mejores, entraron luego de otra atacada, a Miquel Merino, al que le voy a poner un 7, y un 7,43 vosotros, que marcó un golazo de cabeza, elevándose por encima de todos, para resolver ya, y certificar el 1,4 final, y también se movió bien por dentro, y en todo juego, ante algo, lo sabe, el que no lo hizo demasiado, y le voy a poner un 5, porque esto es un 5,9, y como último cambio, ya con el marcador resuelto, entró Mago, una Celaya, que jugó 10 minutitos, y que le voy a poner un 5, porque sí que lo intentó bastante, para jugar tan poco, y con el marcador tan resuelto, e incluso le puso un balón perfecto, a Zorro, así que yo le he puesto un 5, vosotros un 5, con 67, a Imanol, le voy a poner un 5, vosotros un 6, con 33, creo que, bueno, no fue un partido brillante, de los de Imanol, el planteamiento, pues fue abrir un poquito el campo, pero aún así, no se buscó mucho a Karikaburo, al que se le aisló, queriendo, porque juega mejor siendo único punta, que con dos, pero no se le buscó demasiado, y luego, pues para mí, tira de los titulares demasiado pronto, es verdad, algunos dirán, no, es que si no se los sacan, no ganamos, bueno, yo no lo pienso, pero, tira demasiado pronto, sustituye a jugadores, que yo creo que tenían que haber jugado entero, como Turrientes, o Karikaburo, y tarda mucho en hacer el quinto, que es el de Maguna, o, o podía haber sido el de Olasagasta, no se lo estoy criticando, pero sí que son detallitos, que en el día de ayer, tampoco creo que sea para poner un 8, ahí Manolo Aguacil, es verdad que, hace la alineación, que yo creo que tenía que hacer, una vez dada esa convocatoria, para mí se equivoca también, un poco, digamos un 15-20% en la convocatoria, porque tenía que llevar algún chaval más del, del filial, con más ganas, que los del primer equipo que tenían seguro, para jugar ese partido, y, y bueno, pues eso, a la real le voy a poner también otro 5, porque creo que, por momentos, si algunos jugadores juegan bien, y no merece el suspenso, en conjunto, y votos un 5-19, también la aprobáis, y al arbitraje, un partido muy fácil de Menelo López, le voy a poner un 8, me voy a permitir la licencia, votos un 6,9, ya tenéis los puntos de hoy en pantalla, antes de ir a la clasificación general, donde Merino, sigue líder, Bryce se acerca a medio punto, y también, sigue por ahí, Cubo, que esta vez, no jugó, y se queda ya lejos, dicho esto, muchísimas gracias por vernos, es el último rinconazo de oro, del año puede ser, porque a ver cuando, luego toca el del 31 de diciembre, si juega antes, si juega después, el de la copa, no es el último del año, seguramente, es el último de este tramo, eso sí, muchísimas gracias a todos, por el apoyo a esta sección, seguiremos haciendo cosas, durante el parón, interesantes, tanto en YouTube, como en Twitch, así que os invito a seguirnos, tanto allí, como aquí, con una suscripción, con un like, con la campana, para que os avise de los vídeos, y un comentario, que ayuda a posicionar, muy bien el vídeo, si lo compartís con gente que conozcáis, que le gusta la real, pues mejor que mejor, tanto en este vídeo, como el canal, o el proyecto en general, en Twitter e Instagram, para el día a día, está muy bien, seguimos creciendo en Twitter, ya estamos cerca de los 9000 seguidores, en Instagram, superamos los 14000, es una auténtica locura, y os invito a seguirnos, en todos esos lados, como siempre os digo, si tenéis alguna propuesta, tanto comercial, o alguna marca que creáis, que puede interesarle, ayudar al proyecto, pues tenéis nuestro correo, contacto, arroba, el rincón de la real, punto com, o si no, hablarnos por privado en nuestras redes, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta otra. Chau.